...suelta de esta tu casa, que te digo Señor, que te mando a cumplir, santo, que te lo bendiga Señor, que tiene la cabeza, que a nosotros Señor, danos los 10 de mis círculos, para escuchar tu palabra, lo que tú hoy día nos querés enseñar a cada uno de nosotros, le damos gracias por el Padre de Nilo, que te dijo que lo bendiga, con María de la Madre, Amén. 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 soy inmaduro, en lo que respeta al Espíritu Santo, todavía estoy cada día más y más descubriendo ese amor insondable que el Espíritu Santo hace en mí y que lo hace en todos nosotros. Y esto para decirle y animarlo que no hay una cumbre, no es que llegamos aquí y ya estamos listos y estamos en el cielo, no, mientras estemos en este mundo, mientras estemos aquí en la tierra, día a día hay que descubrir el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros que somos de la graduación carismática católica, descubrimos ese amor del Espíritu Santo día a día en la oración, en la oración que nos fortalece. Y es por eso que me han invitado a dar este tema, que lo han escuchado mucho, yo creo que desde los primeros padres padres, el padre Alunate, que me ayude en la memoria, padre José Antonio de la Sierra, ¿qué más? Padre Agustín Sánchez, padre Javi, Sergio Cicuentes, Sergio Cicuentes, grandes sacerdotes, emblemáticos de nuestra renovación carismática, que iniciaron la renovación acá en Chile y que esa corriente de gracia ha ido fortaleciéndose y animándose. Y hoy hay un nuevo resurgir, siempre ha estado esa corriente, pero por las crisis y turbulencias muchas veces se trata de apagar, no el amor de Dios en nosotros, sino nosotros nos dejamos apagar, nos dejamos llenar de temor, nos dejamos llenar de miedo y muchas veces de poca confianza, de evangelizar, de salir a anunciar el evangelio, la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo no soy ningún padre de Agustín Sánchez, no soy ningún padre de Alunate, ninguno de ellos, ella ya está en la gloria de Dios. Yo soy, como decía el padre Lorenzo, muy recordado, un pura penca. Es lo que hay. Entonces, he preparado este encuentro con alto amor, con alta fe, para poder ayudarnos en el crecimiento espiritual. Y estos padres, leyendo, si ustedes han leído de la formación que ellos dieron, hablaban mucho de la sanación interior. Después de todo el avance de la sanación interior, y hoy día me da la alegría que se retomen nuevamente estos temas, sanación interior, liberación, sobre los exorcismos. Hoy día que estamos en los últimos tiempos y necesitamos fortalecernos en el conocimiento. Aquí no es más allá de que me han pedido una prédica. Esto no es una prédica, no es un sermón. Esto es una enseñanza. Y como enseñanza, tal vez nos cuentan algunos términos, porque no quiero predicarles aquí. Para eso lo haré después de la Biblia, etc. Ahora quiero entregarles conocimiento de la palabra, pero también desde lo humano, desde nuestros padres fundadores, que de los padres de la Iglesia me refiero, como Santo Tomás y especialmente los primeros padres que nos han ayudado a crecer en la fe. Y esto nos va ayudando, hace mucho tiempo, no sé si está hasta Alejandra aquí, y no creo que no está. Me regaló este libro, que es muy interesante. No lo presto, ni lo vendo. Es mío solamente. Dice, Señor, no soy digno de que entre bajo mi pecho, basta que lo diga de palabra y mi criado quedará sano. Mateo 8.8. Es un libro sobre la sanación. No sé si lo han leído. No, bueno, no lo han leído. En México nos sacaron de la renovación carimática en México. Y como le ponen aquí, maravilloso, llevando el regalo de la misericordia de Dios al mundo. Porque eso es la sanación. Porque lo que Dios hace en nosotros, sana a nosotros, no es para esconderlo en nosotros, sino para transmitirlo, compartirlo. Y aquí nos habla desde los comienzos de la sanación hasta los tiempos de hoy. Es muy interesante. Yo no le voy a hacer un resumen del libro, ni tampoco le voy a hablar, pero para que sepan cómo el Señor va llevando a sus hijos por los caminos que Él quiere, de los que uno busca. Aquí hago una corrección. Ayer me llamaron por teléfono y me dicen, padre, quisiera que me ayudara con una familia, no sé si estará la persona aquí o no, con una amistad de la señora. Me dicen, sí, porque me dijeron que usted es padre exorcista. Por favor, no digan de que yo soy exorcista. Porque no, no soy. Solamente hay un exorcista aquí en la arquidiócesis, que es el padre Rafael Ramírez. Muy bien, gracias. Padre Rafael Ramírez, muy conocido mío y que nos ha ayudado bastante en ciertos casos. Pero gracias a Dios, los obispos, últimamente, se han abierto a la liberación, a los exorcismos. Y como ven al pobre padre Rafael, cansado, porque tiene muchos casos acá en Aquilo, se decide en Santiago, han enviado a tres sacerdotes más a prepararse. No yo, no otros sacerdotes más santos y mejores. Entonces, lo enviaron a Roma y ahora falta que el azorismo lo nombre. Pero están haciendo al caso, al caso. O sea, ciertos casos que el azorismo le encomienda a estos sacerdotes por la potestad del azorismo. Eso es ser exorcista. Ninguno se puede titular como exorcista por sí mismo. Eso lo genera la iglesia por medio del azobispo, un obispo del lugar. Por eso yo no soy exorcista ni me la quiero dar exorcista. Solamente el Señor soy, como les dije, un cura penta. Entonces, lo que yo realizo, nada más que dejarme llevar por el Espíritu. Y el Espíritu me va guiando y me va conduciendo así como me regalo este libro cuando le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Dentro de la grabación carismática, a la semana siguiente me llego este librito. Sanación. Gracias, Señor. Y a eso me dedico a llevar la misericordia de Dios acompañando a mis feligreses y a mis hermanos de la renovación aquí en la parroquia. No puedo más, ni tampoco quiero más, que ya tengo alto trabajo. Así que aquí yo quiero más. Ya. Queridos hermanos, vamos a hablar de lo que he venido a conversar. Pero quisiera que tuviéramos tres lecturas del Evangelio. Lucas 17, 12, 17. Lucas 17, 12, 19, perdón. Lucas 17, 12, 19. Y esto nos vamos, nos va a guiar un poco en esta enseñanza. Dice el Señor, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba con los confines entre San María y Galilea. Y al entrar al pueblo, les salieron al encuentro diez leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban quedados sanos, uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, eso es lo que el Señor hace sana y salva. Sana y salva. Gracias.